Reporte 100 En diciembre de 2019 en Unirradio y en este espacio en Reporte 100 el periodista Alana Viña publicó, dio a conocer, transmitió un reportaje titulado Nepotismo, familiares de funcionaria del IMSS se enriquecieron con tragedia de la guardería ABC el reportaje de Aviña evidenció como una ex funcionaria hoy ex funcionaria otorgó contratos por 10 millones de pesos a tres de sus familiares políticos mientras ella se desempeñaba como encargada del CAICE, que es el CAICE es el Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales y que se creó para atender a las niñas y niños de la guardería ABC a los niños y niñas heridos con lesiones de la guardería ABC este centro fue creado para atender a las víctimas del incendio de Hermosillo el 9 de junio de 2009 bueno, el incendio fue el 5 de junio de 2009 pero se creó este centro de atención días después, tiempo después para atender a los familiares y a los niños sobrevivientes de la guardería ABC el tema es que Alana Viña descubrió cómo mediante una investigación a las facturas y también de los funcionarios del CAICE y de los parientes de la titular del CAICE cómo se subieron los precios de los productos y de los servicios que prestaron al CAICE al Instituto Mexicano del Seguro Social pero además se benefició a familiares de esta exfuncionaria como consecuencia de este reportaje Iniciativa Sinaloa que es una organización especializada en el combate a la corrupción la transparencia y rendición de cuentas tomó el caso, tomó el reportaje de Alana Viña y le dio seguimiento jurídico logrando que Marcela Fimbres la ex titular del CAICE implicada en este caso de corrupción fuera inhabilitada por 12 años inhabilitada por 12 años para ocupar un cargo público al comprobar que ofreció contratos del CAICE a familiares cuál es la novedad de este caso cinco años después que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha modificado la sanción que originalmente se le interpuso a Marcela Fimbres de 12 años de inhabilitación a sólo tres meses es decir Marcela Fimbres ya puede nuevamente ser funcionaria pública y justamente para platicar de este caso le agradezco a la coordinadora de proyectos en Iniciativa Sinaloa Sibeli Cañedo que esté con nosotros esta mañana Sibeli, ¿cómo estás? Buenos días Muy buenos días Juan Carlos y saludos a todos en tu auditorio Sí Muchas gracias por la invitación Sibeli ¿Cuándo decidió esto el Tribunal de Justicia Administrativa? El Tribunal Federal de Justicia Administrativa Sí, mira te comento que fue a raíz de un amparo que presentó la funcionaria después de que esta sanción fue dictada por el órgano interno de control del INS Sí Que fue la instancia ante la cual Iniciativa Sinaloa presentó originalmente la denuncia por la vía administrativa La sentencia correría a partir de diciembre de 2020 aproximadamente y bueno ella presentaría un amparo tiempo después de lo cual pues se nos notificó y recientemente fue el 1 de agosto cuando tuvimos la resolución ya después de este amparo con el cual el caso fue atraído por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa como bien mencionabas Sí Entonces al ya conocer el caso el Tribunal Federal pues fue que se hizo la modificación de la sentencia cabe mencionar que aquí se pudo haber presentado un error de tipo procesal porque las faltas administrativas graves efectivamente las debe de sancionar el Tribunal Federal Tribunal Federal de Justicia Administrativa sin embargo o bueno cuando nosotros nos notificaron de este amparo lo que esperábamos era de que se ratificara la sanción lo veíamos como un tema meramente procesal algo administrativo sin embargo se nos sorprendió mucho esta reducción de la sanción debido a que pues es muy laxa y creemos que senta un mal precedente para el combate a la corrupción y en lugar de este tipo de sanciones en lugar de inhibir las posibles prácticas de corrupción pues creemos que no pues que no ayuda y además también pues genera una desconfianza genera una falta de interés de la ciudadanía por denunciar este tipo de casos puesto que ven que las consecuencias no son de manera proporcional a las faltas cometidas cabe señalar que en la resolución se puede advertir pues parte de las evidencias que se aportaron y demás y en la resolución incluso pues si se se reconoce que la falta administrativa grave que se cometió que fue pues el hecho de no haber declarado este conflicto de interés porque en la experiencia aparece pues como está la firma de esta funcionaria con los contratos con facturas como están sus familiares políticos en el padrón de proveedores y sin embargo a pesar de que están las evidencias ahí bueno decide reducir la sanción de esta manera aduciendo de que no de que la funcionaria no lucró con el caso y de que no hubo un daño valerario sin embargo no se da mayor explicación de esto lo que también les quiero comentar es de que la resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa está la pueden consultar ahí en nuestra página donde acabamos de publicar un pronunciamiento y ahí pueden descargar quien esté interesado puede descargar la resolución y analizar lo que ahí se está lo que ahorita les estoy comentando para que pues también quien nos esté escuchando pueda verlo directamente y hacerse su propio juicio si recuérdanos que es lo que hizo esta exfuncionaria del Seguro Social en el CAICE es decir lo que el periodista Lana Viña descubrió a través de su investigación y que posiblemente ustedes documentaron para que se procediera legalmente contra la exfuncionaria si en el reportaje se mencionaba una red de proveedores compuesta por familiares políticos de Martela Fimbres en específico Omar Cuitlahuas y Cuauhtémoc Flores Carrillo que eran ambos cuñados de la funcionaria es decir esposos de sus hermanas y también Ana Alicia Carrillo Navarro madre de los dos proveedores ya señalados entonces lo que se menciona en el reportaje es de que en no recuerdo el periodo 2016 me parece a 2019 se otorgaría se habrían otorgado alrededor de 10 millones de pesos en contratos por material médico como jabón para piel sensible recetas especializadas y otros y otros artículos y como como te mencionaba Juan Carlos en el expediente se puede ver que se aportan evidencias de facturas de órdenes de compra y que están directamente firmadas por ellas cuando el artículo 8 de la ley federal de responsabilidades administrativas pues dice que cuando hay un un conflicto de interés de este tipo el funcionario debe excusarse y hacerlo hacerlo dejarlo claro por escrito entonces se comprobó muy claramente también con las actas de nacimiento de de estas personas y de la hermana de la funcionaria se comprobó el vínculo que existía se comprobó que efectivamente ella hizo estos contratos aunque en la última resolución las cantidades son menores a lo que se menciona en el reportaje bueno al menos las facturas que muestran ahí no ahí en esa parte no sabemos si es porque posiblemente el órgano interno de control del INSS no tenía una investigación más exhaustiva sin embargo nosotros pensamos que de cualquier forma la sanción pues no corresponde no es proporcional a la falta cometida y más de que se está firmando o se está demostrando incluso en el mismo expediente y en la resolución de que la falta sí está acreditada si es atacable esta resolución del tribunal de justicia administrativa el tribunal federal mira que bueno que preguntas esto de acuerdo a la ley general de responsabilidades administrativas en su artículo 220 dice que son las autoridades implicadas las que podrían impugnar esta resolución en este caso sería el propio órgano interno de control del INSS que fue la primera que hizo que tomó la denuncia hizo la primera investigación y la Secretaría de la Función Pública aquí el tema es de que ellos no están obligados de oficio a hacerlo pueden ellos pueden determinar o pueden considerar que está correcta la sanción y simplemente pues ya darlo como un caso cerrado sin embargo bueno nosotros aquí en el pronunciamiento que acabamos de publicar estamos exhortando a estas dos dependencias a que presenten un medio de impugnación a esta resolución de igual forma nosotros en la organización estamos también analizando las vías jurídicas para que nos permitan presentar algún otro tipo de recurso pero digamos que de manera directa pues es la ley general de responsabilidades administrativas la que aplica en este caso y es por eso que estamos haciendo el exhorto al OIC del INSS y a la Secretaría de la Función Pública para que impugnen esta sanción ¿Hay un tiempo determinado para que las autoridades puedan recurrir esta decisión del tribunal? ¿Hay un plazo? Fíjate que de momento no hemos revisado este plazo pero sí lo que sí que puedo decir es que nosotros pues vamos a insistir en este tema y que vamos a continuar analizando las vías que nos permitan impugnar esta resolución Muy bien estaremos al pendiente de lo que ocurre con el Seguro Social y con la Secretaría de la Función Pública Sibeli Cañedo coordinadora de proyectos en Iniciativa Sinaloa muchas gracias por tomar esta entrevista Muchas gracias Juan Carlos y salimos de nuevo a toda la audiencia Gracias Buenos días Reporte 100